Las candidatas del reinado nacional del cacao 2019 visitaron las instalaciones de la sopa y esto fue lo que nos contaron. Considero que todas tenemos las actitudes y las aptitudes para obtener esa corona y bueno, no se lo pueden perder este 4 de octubre en el poliedro de Caracas, vamos a ir con todo. El hecho de ser actriz, porque sé que eres actriz de teatro, ¿crees que te favorece ante el resto de tus compañeras para hacer una mejor presentación en escena? Creo que ha sido algo favorable, pues me ha aportado muchos conocimientos también en cuanto a oratoria, en cuanto a modulación, en cuanto a dicción, los cuales voy potenciando cada día con la formación que me aporta la organización. Gracias. Ambas reinas son sumamente importantes para la organización y ambas van de la mano, por eso se eligen dos, el cacao y el chocolate. El cacao es el fruto y el chocolate es el producto de ese fruto, entonces ambas chicas son las encargadas de divulgar y de dar conocimiento a la comunidad e internacionalmente de lo que significa para nuestro país este rubro y este producto que es tan exquisito y tan cotizado a nivel mundial. La mujer venezolana es dulce, su aroma es rico, simplemente somos nosotras, como venezolanas no hay ninguna. Aprendí que estando aquí tengo otra familia, que es Fundación Estraterra y gracias a ellos y a todas estas 24 candidatas que las considero mi familia total. Y creo que mi mayor arma es ser yo misma, esa es mi mejor cualidad y una de ellas es que tengo un cabello muy diferente al resto y creo que eso es una de las partes que más me enorgullece el resaltar. No picas tacones, no vestidos, uñas. Nada de eso. Y sin cacao no hay chocolate.